Bien Harto podrido de ver carteles de obras públicas En Tandí, planta desintrificadora de agua Etapa 1, o sea que viene un montón de tapas El monto es impresionante 59.939.397,94 centavos Y acá tenemos otra plataforma de transformación de establecimiento Esto es un monto de 3.669.604,78 El auto y acá tenemos otro enorme cartel de obra de empalme de planta desintrificadora Pero qué palabra difícil Con un monto de 34.332.505,26 centavos Es una cultura que no logramos ponerle límites al Estado No logramos, no logramos Y pensamos que porque hacen obras está bien Lo bueno es que lo roban, pero por lo menos hacen obras Tenemos que llegar al 1% de la población A nivel municipal, nacional Mundial también, ¿por qué no? Y veo este cartel hermoso cartel que es impecable De la fecha de inicio 15 del 2 de 23 Plazo de obra 120 días Así que esto en 4 meses, supuestamente, está terminado El cartel tiene que volar Pero el cartel no debería estar ¿Por qué tiene que hacer publicidad de obras públicas? Bastante redondo el monto 26.234.301 pesos Con 0 centavos No pusieron centavos Bien, vamos a ver Municipio de Tandil, la auspicia también No hay nada usado, no sé qué mierda No hay nada usado, no sé qué mierda Ministerio de obras públicas, instituciones nacionales, no sé qué es esto ¿Por qué? Lo importante es que lo hagan, no la publicidad No importa la publicidad Estos llenan de carteles por todos lados Se hacen creer en la gente que hacen obras Pasan ya que sabemos que la obra pública es el germen de la corrupción Ahí aprovechan para sacar todo lo que sea, la tajada Así que... nefasto Nefasto que estén en medio del camino entre algo particular Y que estén en estado presente acá Nefasto Enojado, muy enojado Así tiene argumento la gente que se ha dicho Pero qué enojado que está Gerardo, eh ¿Saben que el 1% de las personas que hacen esto En Tandil sería 1.500 personas Cambiarían la ciudad Pero la pondrían arriba, ¿saben cómo? Presente 1.500 personas Contra unas 20 personas que están en el consejo de liberantes El intendente, que es uno solo Con su comitiva, pero uno solo Y el Poder Judicial, que yo diría que casi no existe Porque no sabemos ni siquiera dónde está Pusieron este cartel que es nuevo Vengo del tenis Había ya hecho una nota sobre el cartel que está allá Que es mi provincia Ahora el municipio puso este cartel Obviamente con los colores radicales No puede ser otra forma ¿Para qué? Para agregar más publicidad estatal Para que la gente Dependa solamente del Estado Es una cagada eso Es una cagada Entiendan que no va a funcionar el país si seguimos así Deberían prohibir hacer cartelas así Esta obra dice Presupuesto oficial 38.000 No, 38.290.664.18 Los pequeños centavos que ponen No sé para qué No está encargando Da pena, da pena Un país con tantos recursos Que sea tan pobre En mentalidad cívica Es lamentable Bueno, no me fue bien el tenis Para nada, para nada Pero bueno, yo estoy ocupado en esto Puedo ser un fracaso en el tenis Y ser un exitoso En lo que estoy haciendo Que nadie lo hace Pero para mí es fundamental Si fuéramos El 1% de la población Haciendo estas cosas Y no tengo dudas Que el país caería Seguro Son 1.500 personas en Tandil Que hacen exactamente lo que hago yo Y el Consejo Liberante El Poder Ejecutivo Y el Poder Judicial Dependerían de lo que nosotros decimos Hacemos Bueno Así todo Que sea todo para allá No 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 Gracias por ver el video.